Viene de ahí, viene de ahí, ¿quién ha escuchado Ruedas Milímetros? Las capas, gato, mi apodo y son Cuchillos, ala, yugular, grisismo de barrio Cada line es un piscín sin vestir sobre el escenario Aceme Juan es la crimen, la P.H.R. es la crimen Si vienes aquí, besa la tigüe, no reyes el crimen No soy de los raperos que dan autógrafos Soy de los que vienen a dar, que las escuelas con el bolígrafo Cuida la mierda que cometas, vigila tu atorno Tu rap es feo, esa pinta de malo solo es un adorno Te muestro el camino sin suave, un rap de asesino en cada track Soy un crack, esencia del grande estilo Anda, corre, toma nota niño Que hace el rap, que tú suave y cómplate un corpillo Eres una oferta para el hiphop y que eres todo un rap Pero hay tipos como yo, que uno de esos putos se nos escapa allá Cuánto ruido hay hoy en C.D.A. Flares, qué pedo ndesss Cinco y papelón, pero que pachas de cabrón Te hago a deserfir esta apariencia de rubia El gran Aragán escribe desde el tecapata Suela de plástico, no de bagueta Tienes un llave hacia del barrio en bicicleta A veces aunque no haya sol, usa su gorra Con pantalones ancho, rebelente para zorra Y se acercan de todos modos Patas maleando y con los ojos rojos Escucha una escuadra que corta No la cagues, no dispares, no le importa Quiere magia, la intriga, el esoterismo Cree que lo que busca es joder el ocultismo La verdad sin religión No es alguien que reza, ni iglesia, ni mazón Puede cambiar, sabe irritar Ya no esperas más y no ha dado ni la mitad Un otro estiman en su plan Otros le desean el mal Pero le vale verga Representa igual Alerta noche y día Ha confiado de culeros y amado entre las arpías Haciendo que nada sabe Esperando su momento en silencio como los grandes Aparte, arriba, no adelante Cagante, sustancioso y arrogante Obedeciendo sus designios Va con la bandera manchada y los tenis limpios Con el don donde la única opción es empezar deprisa y terminar sin ilusiones Es disciplina y precisión Su destino libre es cagarte a la perfección Dicen que viene de Torreón su tierra Y se dirige a donde el mundo acaba Nunca parece satisfecho Tiene escrito sus apellidos en el pecho En vuelto en llamas Haciendo ruido Mira la flama Está prendido Y no, no lo tiene ni la flaca No tiene más que su cuerpo como calaca En paz consigo pero entre líos Lo más profundo de su vacío De ese guío, impuro como impío De letra oscuna y ritmos son frío Y a veces fuma y a veces troma Y a veces ambas y a veces más Cambaleando y con los ojos rojos Pero bien alerta y cantando Concentrado para no fallar En silencio para meditar El negro se ha detenido Y pronto el apagre está escrito Y se vengo al lado A huevo Gracias banda